¿Qué onda, michis? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, les voy a contar un poquito. Hoy vine, no sé si se acuerdan que hace un tiempo vine a una cosa que se llama Sensoria Gastro. Hoy voy a ir a uno que se llama La Ruta del Maíz. Va a estar súper cool. La neta es que no tengo mucha idea como de qué se trata y así. Pero bueno, voy a ver qué onda y ya les estaré contando por aquí. Les voy a enseñar cada platillo y todo esto, así que vamos a conocerlo. Ya llegamos. Es de aquí y está justo enfrente del Parque México. Gualdán va acá y ahí está. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Josaphat Aro y yo voy a estar con ustedes el día de hoy en esta barra de maíz. Así es que, ¿están listos? ¡Comencemos! Ya estamos a punto de comenzar y les voy a enseñar cómo nos ponen nuestros lugares. Son asignados y si ustedes quieren venir abajo, les dejo el link para que puedan reservar. Porque pues por todo lo del COVID, por la experiencia y todo esto, tienen que reservar. Entonces, les voy a ir enseñando. Ya comenzamos con esta experiencia y nos explicaron un poquito sobre la pintura que está ahí. Ya ahorita les explicaré más o menos de qué se trata. Nos dieron un taco de canasta. Está aquí muy rico, por cierto. Y agüita de horchata. Ya no está. Ya me lo acabé. Pero sí lo grabé hace ratito. ¿Qué te pareció este? Tiene licor de 43, un poco de leche y horchata. Está muy bueno. Ya probamos el primer tiempo. Está muy rico. Alguien aplicó un poquito. Era ceviche negro. Y el vino ya combinándolo como que sí te da otro tipo de sabor. ¿O tú qué piensas? El maridaje. ¿No? Está muy bueno. Con la ropa de esto otra vez. Tenemos un vino suave. Tenemos un vino... Que justo es lo que estábamos platicando ahorita con Josefat, que se presta mucho este vino como para tomarlo así solito, sin alimentos. Con notas tropicales. Un poco de vino. Pero está muy bueno. De verdad, tienen que venir. ¿Flavo? El experto catador en vinos. Un toque de cuero y va rica. Están muertes acompañados con un poquito de más o menos morado. Está frito y unas robojitas de chile serrano. Bueno, aquí vamos a maridar. Ahora estamos comiendo una receta de escamoles muy especial. Y sabe muy rico. Les voy a enseñar. Digo, ya lo mordí. La presentación no es la mejor. Pero esta cerveza sabe súper rica. Bueno, aquí también lo que está llegando a nuestra mesa es el taco hospital. Lo mismo la tortilla se elabora aquí. Chichis, nos acabamos este platillo. A mí me gustó mucho. El vino también me gustó. La combinación como que le da un sabor muy diferente. Me gustó más el primero, pero los dos son súper buenos. Que al principio, como les había comentado, se llevó un poquito más solo. Pero este como que sí te exige algo de pomer. Muchís, debo confesarles que es la primera vez en toda la vida que probó la lengua. La neta es que yo siempre le hacía el feo, pero sabe súper rica. Creo que ahora soy fan de la lengua. No sé si a ustedes, si les gusta, igual comentenme aquí abajito. Pero esta se llama peliscadita de lengua. ¡Wow! O sea, neta, nunca me había animado a probarla y creo que fue ideal probarla aquí. ¿Qué te pareció la lengua? Creo que está muy... O sea, está suavecita, pero no es lo suficiente como para que se deshaga. Está cocinada a fuego lento durante siete horas. Siete horas, imagínense eso. Pensé que está súper buena. ¿Ya se me ha quedado probada las peliscaditas de huevo? Muchís, ya casi estamos por terminar. Me ha gustado muchísimo la experiencia y los vinos. De verdad que le prestas tanta atención a los labores que es una experiencia muy diferente. De verdad que se los recomiendo. Y bueno, ahorita vamos a pasar a otro tiempo. Ya les contaré un poquito cómo está todo. Pero les recuerdo que toda esta experiencia la pueden ver aquí abajo en el link que se los voy a dejar para que ustedes puedan reservar sus lugares, invitar a su mamá, a su novia, a su hermana, no sé. La verdad es que está muy cool. Un dato cool que nos dieron aquí es que si ustedes quieren ver bien el color del vino, tienen que poner una servilletita abajo. Ahí, justo ahí. La fuerza en la servilleta. No, pero se puede ver con cualquier cosa. Fondo blanco. Por eso no sé si ustedes en el restaurante van a tener una servilleta, ya lo ponen ahí y se va a ver súper bien. Ok, noches, ya me explicaron y esto no es un hongo, ya lo probé. Este es de chocolate, esto es tierrita de chocolate y acá son unos que sabe muy bueno y neta, tienen que venir a probarlo. ¿Qué te está pareciendo? No. No, es una explosión de sabores en mi boca, no sabía qué era, sigo sin saber qué es, es como un tipo hash, o sea una combinación, un picadillo de sabores entre... Es que no sé cómo explicar, porque aquí de repente me salió como un relleno, esto nunca van a adivinar de qué es, esto parece un hongo. O sea, se supone que este postre es como una trampa porque parece un hongo, pero no es un hongo, pero es un postre y no sé, está súper bueno. En México tenemos una cultura gastronómica que combina técnicas contemporáneas y eso le ha permitido permanecer por muchas generaciones. Una de las razones que hace única a esta experiencia es que es operada en su totalidad por nuestros alumnos del colegio, nuestros gansos. Los estamos enseñando a crear experiencias y momentos significativos en cada una de las personas que nos visitan. No es únicamente el hecho de venir y decir qué rico comí o qué rico maridaje. Venir y decir lo que viví fue extraordinario y necesito repetirlo.